Hola Conectados, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, al igual que yo me encuentro el día de hoy. Bueno Conectados, les cuento que hoy estaré en algunos negocios de nuestro municipio, a ver si nos cuentan si de pronto tuvieron algunas promociones, si tuvieron bastantes ventas o por lo contrario disminuyeron en este mes de amor y amistad. También vamos a ver si nos cuentan si juegan amigo secreto en el negocio o también a nivel personal y también vamos a ver si nos regalan algunos mensajitos de amor y amistad, así que vamos a ver. Molly cuénteme acá en su negocio, ¿qué estuvieron haciendo en este mes de amor y amistad? En este amor y amistad les estuvimos brindando al público ancheticas desde 10 mil pesos, también hacíamos anchetas personalizadas, también teníamos regalitos, bisutería, termitos, virgencitas, maticas, o sea acá encuentras una variedad de productos asequibles al público. ¿Y de pronto hubieron algunas promociones o no? Sí, tuvimos promociones en réplicas de lociones y teníamos promociones, las ancheticas de 10 mil pesos se sacan más o menos así cuando hay temporadas, amor y amistad, día de madres, así en ese estilo. Y bueno cuénteme, a ver usted en la familia o ya a nivel personal, ¿qué hace en estos tiempos? En estos tiempos nos reunimos en familia, compartimos de un asadito, de un zancochito, nos reímos, nos integramos, como más unión. George cuénteme, acá en el almacén ¿cómo estuvieron las ventas el día del amor y la amistad? Pues estuvo bien, más que todo porque la gente venía a comprar el regalo del amor y la amistad, para la novia, para el novio, entonces sí, siempre se vendió bastante. Ah, pero qué bueno, y cuénteme, usted a nivel personal, ¿qué hizo ese día? ¿De pronto compartió con la familia, con los amigos? Cuénteme. Pues en el día de trabajar, ya en la noche sí salí con mi novia y más tarde ya estuve con mi familia, también compramos regalos y sí, sí fue algo más bien casual. ¿Y está jugando el amigo secreto o no? En la universidad sí, sí jugué el amigo secreto, entonces sí, ahí hubo la endulzada y el descubrimiento y ya. Ah, pero eso está muy bien también, que sea con, como por decir así, con el colegio, con el estudio. Bueno, George, y regálenos un mensaje sobre este mes de amor y amistad. Que se quieran mucho, que se amen, que prosperen y que más que un regalo, es una conexión entre cada persona. Sebastián, cuénteme, ¿cómo estuvieron las ventas en su negocio este mes de septiembre? ¿Y cuál fue el producto que más se desempeñó el día del amor y la amistad? Bueno, creería yo que en este mes siempre se subieron las ventas, puesto que una de las razones por las que la gente sale a comer con sus familias, con sus parejas, fue el tema del amor y la amistad. Entonces, creería yo que en ese aspecto, el producto que más se vendió fue la hamburguesa. También aquí dentro del negocio vendemos comida americana, parrilla, pero entre el producto que más se pudo vender fue las hamburguesas. Ah, pero eso está muy bien, Sebastián. Y fuera del negocio, ¿usted ha jugado amigo secreto? ¿Qué hace con su familia? Bueno, la cuestión fue que nos unimos con Chiroso para jugar amigo secreto y entre todos, pues como aportar ese granito de arena, como para no generar como competencia, sino más bien amabilidad, cortesía, que podamos ayudarnos entre todos los comerciantes. Entonces, lo que hicimos fue jugar amigo secreto y la verdad nos gustó mucho. Ah, pero eso está muy bien. Y bueno, regálenos un mensaje sobre el mes de la inmigrida y la amistad. Bueno, la verdad, el mensaje que daría prestigio es que enamóresen, enamóresen de la vida, enamóresen de sus parejas y compartan esos pequeños detalles que hacen importante una buena relación. Bueno, conectados, ya pudieron ver que en todos los negocios y los almacenes las ventas aumentaron, que a todos les fue muy bien y que también a nivel personal de cada uno de ellos, también la pasaron muy bien este día, que todos jugaron amigo secreto, que se divirtieron mucho. Y bueno, conectados, mi mensaje para ustedes es que así por muy pequeño que sea el regalo, lo den con mucho amor, siempre se tengan mucho cariño, mucha unión en la familia y que no se les olvide que el Día del Amor y la Amistad tiene que ser todos los días y no solo en septiembre. Y bueno, conectados, nosotros nos vemos en una próxima.